All right, all right, baby, Cosco Yuela, el príncipe, Manu Mua. Ella está dura y tiene buen porte, ella tiene elegancia y tiene su corte, no le cabe un sello en su pasaporte, ella está soltera y anda sin arte. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola, estoy yo a solas. Ella no fuma, pero si fumas con Maluma, a mí me llamas solo cuando quieres espuma, champaña, en el chate o en la cabaña, las amigas dicen que con gozo se daña. El pasaporte lleno, tiene el veneno, va a hacer que cualquier hombre se tire sin freno, más lo bueno que bueno para malo, lo palo, ella lo chambea perro, yo soy quien lo salo, de carro a la calle, desde los 16, anda con el tigrino, es el de la caja con play, y el del peligro, la artista principal del libro, de solo tocarla yo la desequilibro. La imagino aquí en mi cuarto susurrándome, a poca luz tu cuerpo seduciéndome, dale atrévete, ven tócame. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola, ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola, estoy sola. Ella con él descansa y conmigo no duerme, la cuestión se amansa, cuando llega el viernes ya le apaga el celu, en el momento exacto, y buscar mi papi entre los contactos, allí mi celu suena y me suena, yo se lo ordena, de lo que usted quiera yo lo tengo en docena. La nena la ha visto de cabeza al talón, pero ella solamente pide pasarla cabrón, salir de noche y llegar de día, mientras le quita el broche, ella aguanta el guía que vamos sin rumbo, en tus ojos hay amor profundo, en lo mío dinero hasta que se acabe el mundo. Ella te dura y tiene buen porte, ella tiene elegancia y tiene su corte, no le cabe un sello en su pasaporte, ella está soltera y anda sin muerte. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola. Ya que estamos solos a solas, déjame decirte ahora que tú tienes lo que me enamora, ese booty que me descontrola, estoy más solas. This love, pretty boy, pretty boy. Maluma, baby, Maluma, Colombia y Puerto Rico, Cosculluela, El Celebru, El Mueca y El Príncipe. Root boy, Champions Zone. Tranquila, que después que estemos solas, solas, que se acabe el mundo. Mua! Mua!